El martes nos propone un partidazo en el comienzo de las semifinales de la Copa del Mundo. Por un lado el equipo argentino ha superado las cuatro instancias semifinales en las que se jugaba un partido directo, según lo que marca el historial. En 1930 derrotó a Estados Unidos, en 1986 a Bélgica, en 1990 a Italia y en el 2014 superó a la selección de Holanda. Por el otro Croacia, que en 1998 cayó frente a Francia y en el 2018 derrotó a Inglaterra para pasar a la final. Argentina-Croacia, Messi contra Modric en la última parte de la carrera de ambos y hay lugar para uno solo en la gran final del domingo. Sin lugar a dudas nos espera un gran duelo por semifinales. De un lado la Croacia del incombustible Luka Modric, esta versión croata que ha decidido poblar el carril central para a partir de ahí plantear las diversas estrategias de juego, además de ser un equipo complejo y que sabe sufrir los partidos, un detalle no menor. Del otro lado la nación argentina que reposa en la fe en el gran Lionel Messi, un equipo que viene creciendo a partir de encontrar piezas claves en Enzo Fernández, en McAllister, en el Julián Álvarez y por qué no decirlo en el gran Lionel Messi que partido a partido está haciendo creer a su país. ¡Gracias! ¡Gracias!